El actor Cuno Becker estuvo de visita en la ciudad de los vientos con motivo de la inauguración del Festival de Cine Latino de Chicago. Y en entrevista nos habló de su nueva cinta, Cinco de Mayo, The Battle, la cual podremos ver en este esperadísimo Festival de Cine. Me gustó la forma en la que estaba escrito el personaje, ¿no? Era un personaje que no era la perspectiva obvia del héroe, sino que tenía características mucho más humanas. Es un personaje que tratamos de abordar desde ese punto de vista con un poco de dudas, más que el héroe que sabe todo y tiene las respuestas todo el tiempo. Este personaje del que Cuno nos habla no es sino Ignacio Zaragoza, quien como sabemos durante la batalla del Cinco de Mayo en México, logró expulsar a la invasión francesa que pretendía colonizar nuestro país a finales de los años ochentas. Si le interesa ver esta cinta, le recuerdo que se titula Cinco de Mayo, The Battle, y de acuerdo al propio director y guionista, representa la pieza cinematográfica que mayor presupuesto ha tenido en la historia del cine mexicano.